Esta nota que salió hace referencia a la evolución del sector en el último año, habla de una caída en la producción y la verdad que lo que está planteando atrasa nueve meses, por decirlo de alguna manera. Se refiere esencialmente a la situación que se vivió entre noviembre y febrero, noviembre del año pasado y febrero de este año, donde efectivamente se vio una caída importante en la producción de celulares producto de las dificultades que generó el giro de divisas, particularmente a una empresa, Braistar Foguina, que en noviembre del año pasado se redujo la operación a la mitad más o menos, mil personas en ese momento no recuperaron su trabajo en esta empresa. Lo que pasó también durante este año fue que esa producción la fueron tomando distintas empresas, una de ellas es Iatec en Río Grande, otras Newson acá en Ushuaia, fueron tomando los negocios que dejó Braistar y la producción de celulares rápidamente se fue recomponiendo. Hoy estamos en niveles de producción mensual que son mejores incluso que los que hemos visto en los mejores momentos de 2013, con lo cual no se puede hablar de una crisis hoy. Lo que sí, en el cálculo anual, la cola que dejó esa situación todavía se va a notar, pero la situación actual en ese sentido es realmente muy buena y en términos de empleo también porque, como te decía, el reacomodo de la producción de celulares en otras empresas permitió que se tomara la mano de obra que se había dejado en Braistar y que hoy estemos en niveles de empleo para el celular como las buenas épocas y en general te diría que en la industria estamos hoy en niveles de empleo que realmente son buenos. La producción, el modelo industrial de Tierra del Fuego está siempre en el centro de la discusión sobre el modelo nacional de industrialización, de generación de empleo. Cuando hay que pegarle al gobierno, generalmente nosotros caemos en la volteada. Eso no le hace bien a la producción, digamos, a la situación del régimen y tampoco le hace bien que haya una reproducción inmediata de todas estas situaciones sin chequear. Por suerte, bueno, ahora tenemos la oportunidad de hablarlo y algunos medios lo hemos ido aclarando, pero eso es importante que se maneje con responsabilidad porque hay mucha gente, sobre todo en una época donde también uno empieza a mirar cómo viene el año que viene, etcétera, se genera a veces mayor incertidumbre de la que ya vivimos de por sí porque la verdad que el escenario político actual es de incertidumbre, pero bueno, no hay que agregarle a eso situaciones que no son. Hay productos que son productos que tienen un impacto muy significativo en el empleo a los que les está yendo bien. El aire acondicionado claramente está teniendo un año excepcional. El celular mejoró mucho y eso también se nota y eso está traccionando al empleo y hoy estamos por arriba de lo que se veía en el mismo mes el año pasado. Estamos con más de 15.700 puestos de trabajo, realmente en niveles que se acercan mucho a la mejor época ya por 2013. Si bien en la producción no tenemos los mismos números, en el empleo no estamos tan lejos. Eso también habla de un esfuerzo que se está haciendo para sostener puestos de trabajo. Así que este año por lo menos estamos transitando un año con mucha más tranquilidad de la que habíamos arrancado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!